Marta tiene 33 años, lleva año y medio en Seattle y aunque ella está trabajando, se resiste a dejar de estudiar. Hola. Hola Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Sergio, de Mamá, tú no mires. Encantada. ¿Podemos pasar? Sí, por favor, pasar. Pues soy de Orense. Estoy estudiando y estoy terminando la tesis doctoral y a por qué estoy trabajando para Microsoft. Bueno, y ahora mismo estamos en tu casa. ¿Nos puedes enseñar tu casa? Sí, claro que sí. Esta es la entrada. Aquí veis una obra de mi novio, Rafael, que después lo vais a conocer. ¿Es artista? Sí, es artista. Y por aquí pasamos a la cocina. Aquí tenemos nuestro pequeño invernadero y nuestra mini guardita con un tomate y otro que está aquí creciendo. Y nada, aquí está el salón. ¡Guau! Aquí tenemos así la zona que es más de estar. Como veis no hay tele, pero tenemos aquí un proyector que está genial. Vemos aquí las películas, lo enganchamos al ordenador y después bajamos este proyector y nada, vemos aquí las películas en súper, súper grande. Estoy viendo que el arte impregna toda la casa. Sí, el arte y los libros. Arte y libros, toda la casa y música. Y mientras seguimos viendo un poquito la casa, cuéntame, ¿cuánto pagáis ahora mismo por alquiler? Pues pagamos 855 dólares y después por el parking son 80 dólares al mes. Es una muy buena renta. Os enseño la habitación. Realmente no es una habitación, es un armario, pero como vais a ver es un armario gigantesco. Tenemos aquí la cama y aquí escondido detrás de las cortinas, pues tenemos aquí toda la ropa. Oye, ¿y este salto de Madrid o de España aquí, a Seattle? Pedí una beca de la Caixa y me vine a estudiar un máster en información, se llama Human-Computer Interaction, que significa interacción hombre-máquina. Entonces lo que he estudiado es cómo nos relacionamos con la tecnología y cómo hacer la tecnología más fácil de usar, ya sea internet, los teléfonos móviles o cualquier otro aparato tecnológico. Marta, ¿qué es la beca de la Caixa? Conceden becas a estudiantes para máster o para doctorado, para un MBA puede ser también. ¿Podrías haber venido aquí sin esta beca? No, yo creo, no, no porque la Caixa, pues yo creo que en mí un día calculé más o menos cuánto se había gastado y yo creo que han sido más, en los dos años que duró la beca de la Caixa, con el máster, todos los estudios y tal, fueron más de 100.000 dólares. Oye, una tesis que además la estás ejecutando de una forma un poco particular, ¿no? Sí. En tu caso las nuevas tecnologías no son solo objeto de estudio, sino que además las aplicas en tu día a día. Totalmente. Esta tesis no se podría hacer sin nuevas tecnologías. Hola, Cari. Hola, Marta. Hola, Caridad. No sé si me escuchas. Hola, sí te escucho. Soy Sergio de Mamá, tú no mires. ¿Cuál es tu función dentro de la tesis de Marta? Mi función dentro de la tesis de Marta es supervisar todo su trabajo de investigación. Esperemos que termine bien esta tesis con Marta, ¿no? Gracias. Es un placer. Seguro que terminará muy brillantemente porque es una tesis muy brillante. Muchas gracias. Muchas gracias, Cari. Un saludo. Es súper rica. Es súper rica, Caridad. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el desayuno, que siempre hacemos desayunos muy copiosos. Pero no lo haces sola, porque aquí te acompañan y te ayudan. No. Lo hago con mi novio, que es Rafael. Hola, Rafael. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Oye, Rafael, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de Los Ángeles, soy de California. ¿Y cómo os conocisteis? Bueno, nos conocimos hace un año y medio en Madrid, que estuve ahí durante la Feria de Arco. Y salimos a un bar y nos conocimos esta noche. Marta, ¿qué es lo que más echas en falta de España? A mi familia y a mis amigos. El no ver crecer, por ejemplo, a mis sobrinos, que tengo dos sobrinos. ¿Y qué importarías a España? Algo que hayas conocido aquí, que digas, esto nos falta en España. Importaría la forma de trabajar de aquí. Valoran mucho que te estés formando. Entonces hay un montón de cursos que a lo mejor duran uno o dos días. Pues, que sé, que puedes aprender cómo ser un project manager, por ejemplo. Ellos te lo pagan y puedes utilizar tiempo de trabajo para formarte. Y eso a mí, pues, me interesa un montón, ¿no? Marta, ¿tienes muchos amigos aquí en Seattle? Sí, tenemos, bueno, vamos a tener más cuando termine la tesis. Estos chicos son compañeros de trabajo de Rafael. Los dos son artistas también. ¡Hola, Pitufita! A ver, ¿qué es eso, Martín? El avión y el helicóptero. Oye, chicos, tengo una cosa que enseñaros. A ver, a ver, a ver. ¿Me tenéis que decir lo que es? A ver. Una tomatera. ¿Y ya veis el tomate? ¡Hala! ¿Cuánto sueles hablar con casa? Suelo hablar una vez a la semana. Nerea nació cuando yo ya estaba en Estados Unidos. Y nada, pues la he ido viendo crecer a través de Skype. Hola, chicos, ¿me veis? Oye, ¿y soléis hablar mucho con la tía Marta? Sí, pero no en inglés. Parece magia, ¿no? Hablar con la tía Marta por el ordenador. Sí. Bueno, chicos, un beso muy grande. Mua, 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 mua. Bueno, Marta, ya estamos sentados a la mesa. Y una mesa, bueno, que tiene una pinta estupenda. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos aquí elementos de tres culturas. O de cuatro culturas. ¿Estás integrada aquí en la sociedad americana? Me adapto, la verdad, es que muy bien a los ambientes y a los sitios. Sí, la verdad es que estoy muy integrada. Seattle es una de las ciudades de Estados Unidos que tiene más parques. Hay parquecitos chiquititos cada cuatro o cinco bloques. Marta, ¿qué estamos escuchando ahora aquí ahora mismo? Pues parece que es un concierto de música súper alternativa, que la verdad es que no nos gusta nada. Un poco psicodélica, ¿no? Un poco psicodélica. Marta, ¿qué tal te apañas con el coche por Seattle? La verdad es que bien, es una ciudad grande, pero no es una ciudad inmensa. Parece mucho más grande de lo que realmente es. Entonces, se puede ir de una punta a la otra en coche en 15 minutos. Y ahora aquí, a la derecha, vamos a pasar por la biblioteca. ¿Esa es la biblioteca pública de Seattle? Esta es la biblioteca pública de Seattle. Oye, Marta, ¿cuántas horas pasas aquí? Pues normalmente estoy dos horas. De seis a ocho hasta que cierra. ¿Por qué seguir estudiando? Pues... Porque me faltan un montón de cosas por aprender, yo creo. Te mantiene muy viva, te mantiene muy despierta. A mí me parece un lujazo que la beca de la Caixa te esté realmente pagando y tengas un sueldo por estudiar. Bueno, Marta, Taberna del Alabardero, ¿por qué estamos aquí? Pues porque es uno de los poquísimos restaurantes españoles en Seattle y siempre se agradece la comida española cuando se está tan lejos de casa. Como os decía esta mañana, es de las cosas que más se echan de menos, ¿no? Lo español, sobre todo el aceite de oliva, el ajito, aquí tenemos unas rabas. No sé, el sabor español realmente y también el trato español. Marta, ¿dónde nos has traído ahora mismo? Pues estamos en un hostel que ha abierto ayer y nada, estamos con el dueño, nos está enseñando los... pues lo que es el hostel. Lo que ha hecho ha sido decorar todo el hostel con artistas aquí locales de Seattle y después les permite vender sus obras y ellos no llevan nada de comisión. ¡Wow! ¡This is great! ¿Cuánto nos puede costar una noche aquí en este hostal? Entre 35 y 95. Pues aquí acabamos de llegar a casa de Greg Hollenbaum y es un evento que ocurre, pues nada, este fin de semana. Aquí le llaman Moral Event, como para... pues nada, para que el equipo se conozca más, conozcan a las familias y lo tienen en casa de... pues nada, de uno de los jefes. Es una barbacoa, es la típica barbacoa americana. Marta, ¿cuántas veces hemos visto esta imagen en las películas? ¡Muyo! Y ahora la vais a ver de verdad. Vamos a verla de verdad. Bueno y esto es la barbacoa, ¿no? Que estáis celebrando aquí. ¿Todos los de tu departamento estáis aquí? Sí, aquí estamos. La mitad de la gente que veis aquí son diseñadores, la otra mitad son investigadores, como yo, y es el equipo que hace todo el diseño y toda la investigación de Office. Entonces aquí hay investigadores y diseñadores de Word, de Visio, de Project, que soy yo, de Excel, de PowerPoint, estamos todos aquí. Es curiosísimo ver a las personas que están detrás de los programas que utilizamos nosotros todos los días. Marta, un placer haberte conocido. Muchas gracias. Rafael, lo mismo te digo, que termines la tesis lo mejor posible y que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Un saludo. Adiós. Adiós.